la mañana de radio es todavía más con toda la basura que nos gobierna y que está a punto de volvernos a encerrar dentro de casa en breve estaremos ya todos metidos o dentro de casa porque eche mongodongo o mondongo y el doctor con fraude y coleta pocha por así lo quieren nos van a meter en breve en casa a uno dirá como sardinas hombre mientras no sean las sardinas que ha denunciado o pacma que dicen en españa dice el partido animalista pacma denuncia que la sardina a sufre trato ovejatoria al ser espetada mientras no nos metan así pues todo está bien mira eche mongo no es que los hemos puesto en casa pero no los hemos respetado si los hubiéramos respetado como las sardinas pues sí que podrían protestar pero así no bueno menos mal que esto es un bulo lo de pacma magma o pongba pero podría ser real es un bulo pero a lo mejor yo que se les ocurre porque esa gente se levanta por la mañana y dice hoy de que vivimos por de las sardinas otro día acogen como hicieron hace un año y hoy de que vivimos pues de ir a confundir un toro de lidia con un con un buey tener aunque el primero o fuera un bulo este es verdad tener primero se puede convertir un día que ellos tengan ganas y no sepan qué hacer porque esta gente aparte de no hacer nada nunca pues se les ocurren esas cosas y un día nos saldrán con lo de las sardinas es seguro y porque la anchoa a está en latas la noticia del día de hoy es que hemos encontrado qué es lo que había adentro de la tarjeta memoria de una de las preferidas de pablo nín algo hemos encontrado porque cogió la tarjeta alguien y la puso o dentro de un microondas que escondíais ahí pablo nín que había echenique dentro bueno pues algo hemos podido recuperar lo primero o esto de aquí se puede ser leerlo muy leerlo después eche mongo dongo o mondongo bueno federico eso ya a lo conocía de hecho lo vienes diciendo de hace casi a cuatro años bueno lo que no sabíais es que hemos encontrado un vídeo o de pablo nín o de coleta borroca o coleta pocha que ensaya antes de salir de casa e insultos porque ahora dice que insultar a la gente ya los periodistas pues está bien así que aquí lo tengo federico es un fascista si no hubiera fachas yo viviría en la abundancia si no fuera por los fachas y la culpa es de los fachas si no hubiera fachistas pues yo viviría bien la culpa es de los fachas si no fuera por franco yo viviría en la abundancia federico es un fachas un fachista farcinoide es un fachista un fachas un fachas un fachas un fachas un fachas muy bien mira pablo nín antes de que tú nacieras el único antifranquista que había aquí era yo que era a comunista antifranquista y llevaba pancartas de franco o no mola qué fácil es ahora ser antifranquista comunista yo lo era cuando te metían en la cárcel cinco años ahora no ahora te ponen un casoplón te pagan te pone la guardia civil en la puerta y así pues cualquiera es antifranquista o comunista como hechemongo o dongo o mondongo ya está bien eh ya está bien hasta el próximo día a si queréis un vídeo o personalizado pues hablando un poco de la persona a felicitar o o para quien queráis hacerle el regalo con o migo pues me enviaréis un poco de información sobre esa persona fatua y a mi forma de contar las cosas hablaremos un poco sobre la vida de las personas esas pequeñas manías que tiene esas fatuidades fatuidades y le haremos un regalo o bonito y diferente la fatuidad 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 fatuidad